Hola, bienvenida, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les traigo dichos popular mexicanos o sabiduría popular mexicana. Les vengo a compartir algunos de los dichos que utilizamos en México y también su significado. ¿Qué quieren decir? Si alguno de ellos los has escuchado, los has aplicado o simplemente los has compartido, coméntame en los comentarios y comenzamos. Número 1. A falta de pan, tortillas y esto quiere decir, sea agradecido por lo que tienes aunque parezca poco. Número 2. A comer y a misa, solo una vez se avisa y esto quiere decir que debes de aprovechar cuando se te presenta la oportunidad. Número 3. A darle que es mole de olla y esto quiere decir que haz con prontitud lo que tengas que hacer. Número 4. Ahora es cuando, chile verde, has de dar sabor al caldo y eso quiere decir que es el momento de mostrar tus habilidades. Número 5. Cuando hay hambre, no hay mal pan. Y eso quiere decir, se refiere a que en medio de la escasez se valora lo poco que hay. Número 6. Cuando hay carne, es vigilia. Eso quiere decir que cuando superas un obstáculo, se te presenta otro. Número 7. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Y eso quiere decir que cuando la solución es más gastante que el problema, o también cuando el repuesto es más costoso que el artículo nuevo, pues hay que comprar uno nuevo. Número 8. De lengua me como un taco. Y eso quiere decir que cuando piensas que alguien te pretende engañar con lo que dice. Número 9. Del plato a la boca se cae la sopa. Y eso quiere decir que es que sea precavido porque en un instante algo puede pasar y arruinar todos tus planes. Número 10. Desde que me queme con la leche hasta el joco que le soplo. Y esto quiere decir que está predispuesto ante algo porque ya algo malo le pasó. Esperando que les haya gustado este video. Si les gustó, nos vemos en un próximo video. Ay, por cierto, suscríbanse, activen las notificaciones y nos vemos viernes a las 8 de la noche. Adiós, nenas. Ay, a los chiquitines también. ¿Por qué no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.